¡Suscríbete al canal! Las clases privadas de percusión o las clases que ya se vienen en grupo, mándame un correo electrónico ahí directamente a taraleando arroba gmail.com. También puedes contactar ahí por Facebook, diagonal taraleando, o por Instagram, arroba taraleando.ig. También recuerda suscribirte aquí al canal de YouTube, dale like al video. Ahora te dejamos con otra gran entrevista aquí en Taraleando el Podcast. ¡Suscríbete al canal! 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 Es una historia medio difícil, a lo mejor como para muchas mujeres que saben, a mi mamá no me dejaba. En primera, nunca estuve de acuerdo en que yo tocara. Tengo un hermano que empezó, de hecho somos la primera generación de la familia que empieza con esto de la música. Tengo un hermano mayor que empezó. Después empezó otro hermano, hombre también, recalco hombre, que toca la trompeta. El mayor toca clarinete, después uno que toca trompeta y después tengo otro hermano que toca trombón que es menor que yo, pero siempre nos hemos juntado mucho. Entonces, pues ya le tocaba a él, ¿no? Ya le tocaba el mundo de la música. Y como yo era muy unida con él, pues yo también quería. Lo malo es que aquí en el pueblo no había mujeres que tocaran. Entonces, era como que yo estaba diciendo algo súper malo para mi mamá. Yo también quería tocar y pues no estaba permitido. Afortunadamente, pues ya ahí como se me hace que cobraban como 50 pesos el mes o valió la mensualidad pues para enseñarte. Y yo me junté mi dinero y me fui. Entonces, ya cuando me fui, mi primer clase de solfeo, no sé, ya regresé y mi mamá me estaba esperando con una cara de decepción de que no. Y bueno, ya. Total que me fui al solfeo y me dijo que solamente iba a aprender a tocar. Pero la primera tocada, ya que dijeran que iban a ir la primera tocada, yo ya no iba. Y pues ya como que la fui convenciendo ya. Y la primera tocada fue el día de las madres. No, pues ya le llegué, le llegué el día de las madres con banda y no sé qué, con banda de niños pues. Yo tenía como, como 12 años. En realidad, empecé con el clarinete. Ah, ok. Empecé con el clarinete. Porque era el instrumento que me, según los hombres, aquellos machotes. Te decían, ese es el tuyo. Que era lo, ese es el que te toca porque es con el que puedes, ¿no? Y sí, pues ya me aventé, lo empecé a tocar. Pero se usaba mucho que entraban a la prepa los machos de la banda. Yo era la única, la única niña pues. Y entraban a la prepa y ya se dejaban de la música. O sea, como que los papás le decían, cuando entras a la prepa ya te dejas de la música. Entonces el muchacho que tocaba las tarolas, te iba a entrar a la prepa y pues dijo, no, pues que yo ya me voy y ya no voy a venir, no sé qué. Y pues yo dije, pues yo le pego y le dije una, yo sé tocar el gritmo. Se me hace que como tres cuartos era el gritmo de las mañanitas. Y dije, no, pues me voy. Y toco como dos o tres canciones y dijeron, no, pues ahí quédate un rato en lo que conseguimos quien venga y toque. Y no, pues ya me quedé para siempre y clarinete lo guardé por siempre y ya jamás lo voy a atacar. No, te iba a decir, cuando agarraste las tarolas y tocabas con tus hermanos o porque dijiste, agarraste clarinete y pues hablamos con tu hermano, pues tu hermano José Alfredo Bocanegra, pues que anduvo con las estrellas y ahorita anda con el coyote. ¿Él te daba lecciones o cómo era la casa ahí en de los Bocanegra? ¿Tus carnales desempeñaban otros instrumentos? ¿Tú fuiste la única que agarró los parches? Sí, de hecho, cuando yo empecé así, inicios, inicios, empecé con el solfeo con otro maestro. En realidad mi hermano, desde muy pequeño, él andaba en la escuela en México. Siempre, nunca fue como que muy, nunca vivía mucho aquí. Entonces, pues ya cuando aceptó que ya sabía solfear, me empezó él a dar lecciones de clarinete y no tocaba yo en la banda del pueblo porque hay una banda como donde empezaron todos, donde empezamos todos. Yo no tocaba ahí. Y hasta después que ya había un poquito de clarinete y ya entré ahí. Ah, ok, no machín. Y así estuvo. Ya que le pegas a las tarolas y todo, ¿sientes que aprender solfeo de primero te ha ayudado a desempeñar el instrumento de las tarolas? O sea, ¿musicalmente sientes que te preparó? Me preparó en cuestiones de que yo tuve la oportunidad de estar en una banda de música, en el ejército. Entonces, estuve ahí algunos años y pues era tocar con partitura. Entonces, pues si no hubiera salido a leer, no hubiera podido, tal vez. Entonces, sí me preparó, pero en realidad el solfeo, pues yo creo que todo lo de percusión, si sabes solfeo, sí, 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 qué padre, qué padre. Pero en realidad es mucho de sentir y de mucho de tener oído y sentir más o menos ahí se va. Pero más en la banda. En la banda, pues es como que tocar a mi gusto, como rellenar todo eso y no ir a tanta figura. Yo pienso, ¿eh? No, no es una... No, el gusto de cada quien, ¿no? Pues cada quien le toca diferente estilo y la neta, pues aprender solfeo, yo creo que sí te ayuda porque te ayuda a respetar otros instrumentos. O sea, si va a dar un adorno, el clarinete o un trombón, entiendes que tú en las tarolas, o pues ya más o menos sabe en qué cambio va a caer y tú bajarle, o sea, musicalmente. También hablamos ahorita de que dijiste que anduviste en una banda del ejército. ¿A ella le pegas a la tarola o estabas en el clarinete cuando entraste a esa banda? No, en realidad el clarinete ya lo guardé cuando agarré las paredes y jamás lo volví a tocar. Ya tiene muchísimo que no lo agarraba. Últimamente lo empecé a agarrar otra vez porque... Bueno, es que la agarré otra vez porque tenemos una espera de música aquí en la aldea. Entonces me tocó enseñarles la embocadura a los niños porque mi hermano Alfredo también viene, pero cuando no está me toca a mí ayudarles un poquito a los niños con lo básico. No tanto, pero con lo básico. Y sí, sobre lo que me preguntabas de la... ¿El ejército? Estuve en el ejército. Estuve como casi como dos años y medio. Ahí entré cuando tenía como unos 20 o 19 años. Y ahí estuve tocando la percusión. En realidad éramos como cuatro percusionistas y pues nos turnábamos. A veces uno agarraba timbales, el bombo o la tarola, los platillos. A veces este perco menor, cualquier cosita. Pues nos turnábamos todos y todos tocábamos. Es una cosa diferente. Sí. Tuve unos años... ¿Y sientes que eso te ayudó? Pues como estabas diciendo que en la banda sí estamos más como asentido. Yo también toqué en la banda de la escuela, en la prepa. Entonces estoy sintiendo tocar así una situación en la orquestra. Porque estás así, te cambias de tarola. A veces tocas el bombo. A veces tienes que dar los platillos. Pero como que tienes que andar bien atento a todo lo que está pasando. ¿Sientes que a ti te ayudó en la banda eso, ese tiempo que estudiaste? Pues, no sé. En la banda sinaloense, yo tocaba banda, banda, banda. Entonces, eso de los estilos es un tema muy extenso. Yo cuando estuve en la banda tipo de esta del ejército, pues en realidad no se ocupa mucha fuerza. No se ocupa... Tienes todo el volumen herido, todo tiro tímido. Entonces no se ocupa como en la banda, se ocupa fuerza para meter el redoble y que llene. Y eso yo lo perdí mucho porque estuve ahí como dos años y medio, casi tres. Entonces ya no tenía la fuerza de redoble eso. Yo me acuerdo que cuando dejé el ejército porque mi hermano Alfredo habló conmigo y me dijo ¿Sabes qué? Es que te necesitamos allá porque no sé qué. Y aparte para que estés con mi mamá, para que estés en la banda y no sé qué. Y ya pensé en todas las opciones y eres mi nominada para que te vayas a la mamá. Sí. Ah, entonces él te jaló pues. Sí, como que ya quería... Aparte nunca estuvo convencido que yo estuviera ahí porque él estuvo. Él estuvo en la banda de Mazatlán, militar de Mazatlán y yo también la de Guadalajara. Entonces como que él tiene una experiencia muy mala de eso, de que lo trataban mal y lo golpeaban. No sé si lo golpeaban, pero sí creo. Ah, entonces pues como hermano mayor te quería aconsejar y si no, pues estás mejor acá. Sí, como que siempre fue eso. Como que él nunca estuvo tan contento que yo estuviera ahí porque pensaba que me... Es que es algo bien real. No sé si sea buena idea platicarlo o no. Bueno, pero como que toda la gente, aunque no sea músico, o sea músico, te manda y te están ahí nada más. Todo el día, todo el día atrás de ti, a ruedas de madre y a todo. Entonces a todo está, así está como que él no quería que me trataran mal. Yo pienso que por ahí se fue la cosa y como que dijo allá vas a estar mejor, no sé qué. Y yo le decía que yo estaba bien. De hecho yo estaba bien, no, no estaba mal. Pero como que fue una donde me convenció y dije, sí es cierto, allá voy a estar mejor. Y afortunadamente sí fue una buena decisión, sí. Sí estuvo bien porque me doy cuenta que yo nunca, nunca pude disfrutar. Me gustaba mucho la música. Si tocamos un swing, me gustaba mucho tocarlo y todo. Pero tenía que estar así, súper derechita, súper serias. Y esa no soy yo. En realidad yo, yo de una forma he visto mis historias, no sé. Pero yo ando bailando y ando dando vueltas y gritando y no lo podía hacer. Entonces siento que hasta cierto punto me, pues no, no estaba tan feliz con lo que estaba haciendo. Pero pues ya, ya ando otra vez en la banda que es lo que me gusta. Sí, no, es que la banda, pues sí, si ves tus videos, siempre estás pues con una sonrisa. Y la banda es bien versátil, pues hay canciones que si te dan ganas de llorar. O hay otras canciones, unas pues más agresivas, otras más relajadas. O sea, la banda por eso es muy bonita porque es bien versátil. Y más en el instrumento de las tarolas, el que no toca tarolas no entiende cuánto te puedes expresar. O sea, con un remate o con un golpe de platillo, ¿verdad? O sea, es otro rollo. Sí, la verdad, sí, yo estoy bien contenta y más ahorita la banda, porque me siento muy, muy cómoda. Yo nunca, nunca había tocado con banda de mujeres. Siempre que sí, crecí en banda de hombres. Siempre estuve, desde que yo inicié, desde que tenía como 12, 13 años, inicié con banda de hombres. Siempre estuve con hombres, hombres, nunca estuve con mujeres. Después me fui a banda de las zapatillas en Guadalajara. Y estuve ahí algunos años. Me fue muy bien porque tenía unas compañeras que chuladas, yo las admiraba mucho. Entonces, de hecho, como que yo siempre, siempre le pegué a entrar ahí porque, pues, era lo, ¿cómo lo llamaré? Como que era, para una mujer en México, pues, como que es la banda que puedes aspirar, tal vez. Y, porque la neta, la neta, vamos a hablar bien claro que esto de la banda sinaloense no es un lugar para una mujer. En todos lados hay hombres. Se escucha mal que yo misma lo diga, porque yo soy mujer, sí, de banda sinaloense. Pero la verdad es que no, que abramos camino y que se pueda. Pero en realidad no es muy visto y no es muy buen visto. Entonces, pues, como que tirarle a la banda las zapatillas era como que, lo que yo decía, yo quiero llegar ahí. Nunca pensé. Llegué cuando estaba muy pequeña, en realidad. Ahorita tengo ya 25 años. Es que me veo mucho más joven, yo sé. No, ahorita nos cuentas de tu entrada a la banda de las primeras, ¿no? Porque, pues, no sé si son compañeras de Guadalajara. Pero sí, lo que estás diciendo eso de las mujeres de la banda, yo creo, pues, sí, ha sido un género, pues, muy masculino. Pero obviamente ha habido mujeres que han destacado. Yo creo que también ahora con las redes ya se ve más. Pues, ya, pues, al día puedes entrar. Aquí tuvimos también una compañera aquí de Los Ángeles, Cinta Ochoa, también, que se ha destacado en este instrumento. Y más en el instrumento, ¿eh? Igual como dices tú, que en ese entonces hubo unos viejos que te dijeron, ¿no? El clarinete es para ti, o sea, miramos muchas mujeres de clarinetes, pero en los parches como que, no sé, llama más la atención. Como te digo, es un instrumento así agresivo. Pero igual, somos personas, la música la sentimos igual, no se compara un hombre con una mujer. O sea, la música la sentimos igual, bailamos igual y se me hace chingón lo que estás haciendo. La verdad, pues, sí, va a haber muchas morrillas que, oye, y ahorita hoy en día hay muchas morrillas que sí te admiran tu estilo. Y yo me imagino que sí te mandan preguntas. Pero ahorita, mira, háblanos de tu entrada a las primeras. ¿Eran compañeras que ya conocías allá en Guadalajara o cómo fue esa entrada? ¿Hubo casting o cómo estuvo ese rollo? Cuando yo entré a las primeras, este, pues ya, ya tenía algunas compañeras conocidas. Fue cuando yo me salí de la banda del ejército y tenía como unos dos meses que me había salido apenas. Y me mandan un mensaje, oye, está esta oportunidad, no sé. Y yo les dije, no, pues es que no voy a poder, no, no puedo. Yo estaba como que ya súper organizada con mi hermano que iba a venir a la banda y no sé qué. Y lo convencí. Le dije, es que, ¿sabes qué? Me invitan a esta banda, pero pues sabemos que no, no, tengo que ir siempre. Y lo convencí total. Es bien fácil de convencer conmigo, ¿eh? Es bien regañón, no se le pongan enfrente. Y, 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 este, lo convencí y le lloré un poquillo y, y ya me, me dijo, sí, está bien, este, está bien, nada más tú, orgánízate y no quiero que quedes mal ni aquí ni allá. Y ya, total, que nos organizamos y entré porque una compañera, y que ya había sido mi compañera en otra banda de mujeres, en una banda que estoy primero, y por eso me, me contactó ella. Y ya no había nadie de las muchachas con las que yo había tocado antes, ya eran todas nuevas, ahorita son todas nuevas. Ah, ok, no, chingón. Y qué chingón eso de tu carnal, ¿eh? Ah, pues estuvimos hablando con él en el otro podcast, yo creo que, pues, va a salir un poco después, pero él también nos estuvo hablando de sus metas que él tenía y sus sueños, pues, que ahí van a escuchar en el podcast, era de tocar con, con la sesión de coyote de clarinetes y tocar con, pues, con Germán Lizarga. Y, pues, como dices tú, un sueño tuyo, yo creo, pues, fue estar en una banda así de mujeres. Y, y, ¿cómo te sientes tocar con ellas? O sea, cuando, pues, hay videos o en los eventos, o sea, ¿cómo es ese ambiente? ¿Cómo, cómo se vive? Eh, a mí me encanta, me gusta mucho, la verdad, yo, yo siempre, yo, yo siempre desde que empezamos, que ya estamos listas y nos reunimos en el autobús, hacemos una pequeña punta de tomarnos de las manos y hacer algo como simbólico para, para subir la vibra, la buena vibra. Siempre que estamos ahí, siempre trato de dar buenos ánimos, yo, yo siempre, bueno, la gente que me conoce y que ha tocado conmigo, que ha estado por ahí, sabe que me gusta estar siempre, no sé, haciendo bulla para que no se sienta que, ya cuando estamos bien cansados, pues, no, ya, no, yo siempre tengo de traer el alma al millón para reanimar a la gente. Sí. Sí es muy diferente trabajar con hombres porque los hombres se mienten a la madre y todo y, y ahí, y ahí, y al minuto están bien abrazados y te amo, güey, y todo, y acá, nosotras, ya te miró así y ya estás diciendo, algo trae contra mí esta mujer, no sé, y ya es bien diferente todo. Sí. Sí, sí influye tal vez un poco, sí se, sí se ve cuando, cuando alguien, cuando no estás a gusto en un lado, yo siento que se nota y se ve un poquito más en las bandas de mujeres, pero afortunadamente nunca estuve envuelta en un rollo así, ni pienso estar. No, se me hace chistoso que estás diciendo todo eso, yo, yo, estando así, pues, con banda de hombres, yo digo, los hombres también son bien dramáticos y también tienen sus chismes y hay compañeros que no les cae bien, que se quieren agarrar a madrazos, yo creo que es algo, pues, tenemos en común o más, pues, yo creo que, pues, como dicen un hombre, pues, ya te agarras a madrazos con él o te sales de la banda y ya no lo miras y todo, yo creo, es que cada quien es diferente, hay personas que aguantan más ese rencor, unos que lo sueltan, ah, pues, es común. Eh, pero, que es algo que, que se te dificultó, pues, andando, pues, en bandas de hombres, ya sea en lo personal o musicalmente, ahorita estabas comentando que hay veces que la gente te quería aconsejar o te traía así al tiro, o también, pues, ya ves, hemos hablado aquí con muchos taroleros, cuando hay gente que viene, le quiere echar cerveza a tu tarola, o, pues, hombres que se te arrimen, ah, cosas así, ¿cuáles son algunas cosas que te han pasado a ti? Oh, pues, un montón, este, eh, en primero, yo siento que nunca fui aceptada o nunca he sido aceptada al 100, aquí, en mi propio, en mi propio pueblo, yo siento que, que tengo un montón de seguidores y un montón de gente que, que me ve y que me chulea mi trabajo y que me gusta, pero siento que nunca he sido aceptada al 100 aquí, en mi pueblo, hasta la fecha, hasta la fecha, de banda, soy casi la, 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 más bien la única, ¿no? Hay, no hay mujeres que, que sigan, eh, ay, se me hace que un mariachi de mujeres, pero esas puras mujeres son mariachi, pero nunca en la banda, entonces, como que nunca fui aceptada por, por el músico, yo siento que, que hasta cierto punto, cuando yo estaba más pequeña, sí me, sí me aguitaba la idea que, como que, no, no, porque yo quería que me invitaran, o quería que me, trataran como, como los hombres, y, pues, nunca fui tan, 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 tan querida, el, lo bueno de todo esto es que, hasta que yo me salí de aquí, de, de mi pueblo, que me fui a, a Guadalajara, casi en Guadalajara, es donde más he trabajado, ahí, y yo me di cuenta que, como, como se dice que nadie es profeta en su tierra, así me pasó, así, así me pasó, sí, exactamente, sí, pero, en realidad, este, yo siento que, hasta la fecha, como, como lo mencionaba ya, no, nunca he sido tan aceptada, porque como que, es eso de, no sé cómo decirlo, como que, como que me aventé, me aventé, pues, siendo mujer, pues, dejé, dejé mi lugar, y me aventé a lo que, a lo que fuera, y yo siento que, como hasta cierto punto, no, todavía no, no estoy muy aceptada, pero, ya lo estoy haciendo que me acepten. Sí, sí. No, es que, pues, cada músico pasa por etapas, y sí entiendo lo que estás diciendo, son como ciertas, pues, hay envidia, siempre hay envidia de gente, o sea, y más hoy en redes, o sea, yo, la neta, pues, he escuchado comentarios malos, en vez aquí de compañeros, no, pues, nomás porque es mujer, pero, la neta, tú, como le pegas a las tarolas, no, nomás porque eres mujer, o sea, en cualquier banda, puedes cascar, porque respetas mucho el género, como va, le pegas bien, y tienes un estilo chingón, y, aparte, transmites esa felicidad en el instrumento, ya, no, nomás porque eres mujer, yo, yo, cuando te miré, te miro yo como percusionista, pues, no estoy diciendo, ah, mira, porque es mujer, te estoy mirando por lo que estás metiendo, y, en veces, hay personas que, como que sienten eso, hay hombres que tienen eso, como dentro, como han de decir, no, pues, yo le pego mejor, o yo hago esto mejor, y uno como músico, tiene que eliminar esa mentalidad, o sea, tú, de cualquier persona, cualquier músico que miras, puedes aprenderle algo, ¿verdad? No importa que sea mujer, que sea hombre, que tenga un año, que tenga diez años, o sea, esa crítica siempre existe, yo creo que los músicos, es como egoísmo, yo creo. Sí, siempre existe, y sí, me ha pasado a lo mejor, muchas veces, que no me lo digan a mí, pero que sí digan, ay, pues, es mujer, así que chiste, o como que alguien te diga, pues, ¿por qué es mujer? Y eso, pues, dice mujer, si no, dice nomás, ¿por qué es vieja? Si no, ni plan, y, ay, pero no, no, yo creo que ya hemos muchísimos años de, de, de músico que yo tengo como para, para, ya, esa etapa como de que yo me, pero estoy diciendo que sí me pasó esa etapa donde yo me aguitaba y decía, ay, no quieren, como que ya, ya quedó, ya, ya no estoy como que, ya, eso me pasó como reciente empezaba, y que yo decía, no, que me van a aceptar, y cosas así, pero ya ahorita yo siento que ya, ya no, no, no me fijo mucho en eso, menos ahorita que, que ya estoy yo con mi banda, y, y pues ya, al contrario, ya me hago amigo de, de todo, me hago amiga de todo el mundo, porque, pues, sé que, que, si alguien me falta, de músicos en la banda, le ando hablando, y me, me llevo súper bien con todos, porque yo sé que, que, nos tenemos que, que necesitar unos de otros, y yo quiero que todos se, sepan que, pues, que hay armonía entre todos, yo, yo soy así, pues. Sí, no, está chingón todo esto que estamos hablando, la etapa, pues, se tiene que decir en veces, y yo sé que no, nomás tú como mujer ha pasado esto, hay mucho músico que cuando va empezando, pasa eso en sus pueblos, en sus ciudades, donde están, ¿verdad? Y, como ahorita, ahorita que, vamos a hablar de, cuando estuvo ahí la indicada, el Ulises tenía un video, que, como que, no, no me acuerdo si era un video del Toro Mambo, y tenía unos comentarios como bien negativos, y ahorita el Ulises, pues, uno de los mejores taroleros del momento, y, pues, te digo, detrás de todo ese odio, siempre viene esa envidia, pero, pues, al pasar el tiempo, puedes mirar cómo desarrollas, desarrollas a gente, ¿da? Y tú eres una de esas personas de, como, percusionista que te preparaste, que hiciste las cosas bien, y que sigues haciendo las cosas bien, y, pues, eso se respeta, ¿da? Pero, no sé si quieres hablar ahorita que estuvieron ahí, la indicada, yo sé que ahí toca tu carnal, la sección de parches ahí de Ulises, y el Marco, que te echaste el palomazo, ¿no? ¿Quieres hablar de eso? Ay, sí, tengo un hermano ahí en la indicada que toca trombón, se llama Chava, y, pues, yo soy, yo siempre que tengo tiempo me voy a Mazatlán, siempre que tengo unos días libres la voy a Mazatlán, y, por lo mismo que él toca en la banda, siempre lo sigo, de hecho, hablaba de él hace un rato que decía que tenía un hermano menor que yo, y siempre estábamos juntos, y por él inicié la música, pues, es él toca trombón y se llama Chava, y siempre que voy a Mazatlán, me paso todo el día con él, y estamos, si él va a tocar, me voy con él a tocar, y estamos, somos muy unidos, entonces, ahí, ya conocía yo a, a los hermanos Jiménez, ya los, ya los conocía, y, y, este, pues, ahorita que estaban juntos en la banda de mi hermano, vinieron a tocar hace como, pues, el viernes pasado, de hecho, no, no tienen ni una semana, y aquí estuvieron en mi casa, la verdad, yo, yo no sé ni cómo le hacen a esos hombres, son una chulada para tocar, me, me encanta mucho el estilo de, de Ulises, porque la verdad, es que toca, hace muchos adornos, pero yo no sé cómo le hace, para que se escuchen, que están bien acomodados, todo lo que son que están bien acomodados, aparte con un volumen tan relleno, que, que lo estás viendo, que estás haciendo un redoble tan relleno, y, o sea, lo estás viendo, y estás viendo un show, no puedes dejar de, de ver lo que está tocando ese hombre, aparte que está muy bien acoplado con, con su hermano, sí, sí, no, tiene una sección, pues, machín ahí con su carnal y todo, y, también, pues, ya, ya hemos hablado con él, la edad, también, a Eves, es un estigma de, porque él viene del sur, edad, del DF, y, pues, ahorita, como están triunfando mucho en Mazatrán, agarró ese estilo, edad, y ahí con el coyote tenía un estilo, y luego, pues, ahora sí, pues, mete muchas cosas, pero, como dices, las mete, o donde quedan, y tiene un estilo muy bonito, o sea, como que te contagia, ¿no? Como que uno, como tarulero, lo sigues viendo, y dices, ay, güey, ¿qué está metiendo ese güey? Y, no, me respeto es para los dos, y saludos para los cabrones, ahí sí, si miran esta entrevista, ¿eh? Ey, pero también, ahorita, pues, estamos hablando de ellos, pero, ¿cuáles fueron tus influencias en las tarolas? O sea, cuando empezaste a escuchar banda, o cuando mirabas, ya, no, no sé si hay en tu pueblo, en la aldea, en Guanajuato, unos taroleros que admirabas. Sí, yo, de tío, tengo un secreto que confesar. A ver, a ver. Yo toco las tarolas, porque, me siempre me había llamado la atención, porque un muchacho, que no voy a decir quién, no, obviamente, de que era de los de acá de mi pueblo, pues, era, estaba bien guapo, yo decía que yo quería tocar, porque el muchacho, entonces, de ahí se fue, yo lo admiraba mucho, tocaba en las bandas, así, de mis hermanos, y eso, no voy a decir quién, porque ya no me gusta. Ok. Bueno, sí, bueno, este, yo siento que por él tocan las tarolas, siempre como que no, no, así que le agradezco, donde quiera que se entienda. Bueno, pero, sí, este, acá, de este lado de Guanajuato, hay muchos que son muy, muy buenos, pero, el estilo es como un poquito más, no sé, hay bandas que, el estilo de acá, es mucho de viento, está la banda yuridense, que toca mucho música instrumental, y, hablando, pues, acá, del género de Guanajuato, que es donde soy yo, y donde empecé a escuchar música de banda, ahí está una banda que se llama Hermanos López, que toca música muy, muy clásica, muy padre, muy estilo, estilo recodo viejo, pues, a mí me encanta mucho el estilo, me gusta mucho, y, como que el golpe de, de este, de, que tenían los, la tarola era muy, muy, este, nada más rellenando, pues, no era nada como, ahora se usa de ir haciendo, era nada más rellenar, después, mi hermano empezó en la, mi hermano mayor, Alfredo, este, empezó a, a irse como a bandas de, de Sinaloa, entonces, como que, él venía, y nos decía, es que, mira, escucha esta banda, escucha esto, escucha esto, yo, una persona que admiro demasiado, es al señor Bocho, por ahí un saludo, tengo muy, muy buena amistad con él, también, me acuerdo que, una vez yo lo escuché, en, en un disco, así, se me hace que eran vivos, porque, yo tenía todos los discos, estoy asesinado, porque mi hermano lo, lo, lo tenía, entonces, por ahí, no, pues, yo me acuerdo que escuché, y yo no sabía qué era él, pero, yo escuchaba algo hermoso, algo súper padre, y de ahí, empecé a buscarlo, así, lo conozco desde hace muchos, a muchísimos años, y, y desde entonces, lo escucho, yo siento que, que tiene un, un, este, un estilo muy, muy bonito, muy padre, y también, pues, a quien más, o sea, Ulises, ahorita, el estilo que tiene, ahorita, a mí me encanta, me, me encanta cómo toca ese hombre, y, y, eh, pues, el señor, José Miguel, el record, también he tenido la oportunidad de, de verlo, tocar en vivo, varias veces, y, pues, tiene un estilo bien, bien limpio, bien, bien padre, a mí me encanta, aparte de que, nada más del record, es mi banda favorita, y, y siento que, lo va, ya lo tengo bien visualizado, hasta cuando estoy escuchando en vivo, ya, ya me sé, ya me sé de memoria lo que está haciendo. No, una chulada, todos, todos esos taroleros que mencionas, y en la ETA del Bocho, mi respeto es para él, pues, sí, yo creo, él marcó, pues, una etapa donde evolucionó ahí la tarola, y no nomás en las estrellas, él ha participado en muchas grabaciones, que, pues, muchos nosotros quizá ni sabemos, pero, pues, y lo hemos, lo hemos tratado de invitar aquí, nomás que, pues, no se da el tiempo, ese hombre siempre anda bien ocupado con las grabaciones, con Julián, y, y también, pues, saludos para el Bocho, pero sí, es un gran tarolero, y, pues, sí, hay personas que nos han marcado, yo creo que para ti fue, pues, el Bocho, para mí un poco más, alguien que me ha marcado, pues, fue el Chito, ¿verdad?, cuando estaba en el recodo, esa grabación del histórico, todos esos ahorros, también él marcó, también, porque después de esa grabación, como que todos estaban dando esos remates, ya, del Toro Mambo, metíamos lo mismo, pero sí, son chuladas de personas y taroleros, y, pues, un gustazo tenerte aquí, para que hables de todo eso, y ahorita, ¿cuáles son unas metas que tú tengas para ti en el futuro? O sea, ya, como, pues, como músico de banda, ¿cuáles son algunas metas? Ahorita estabas mencionando que estás un poco encargada ahí de la banda, o algunas metas, pues, tú en lo personal, también, de tu instrumento. Pues, ahorita, a corto plazo, este, tenemos, no sé si ya lo he dicho antes, pero tenemos una pequeña escuela de música, mi hermano, que toca trompeta, él está aquí en Guanajuato, en la aldea, y yo, somos los que estamos siempre, siempre en las clases, y, pues, cuando viene mi hermano Alfredo, cuando viene Chava, y se acercan con los niños, y eso tenemos alrededor de 25 a 30 niños, y, pues, les, yo, yo me encargo mucho del solfeo, y de la parte de percusión, y ya había dicho que clarinetes ahí, o sea, no de la gran cosa, pero ahí ando ahí, y, pues, ahí nos damos clases de trombón, de trompeta, tuba, todo, tenemos una tipo banda con toda la, con todos los niños, y, una meta ahorita a corto plazo mía, es ser los que les enseñen bien, con la base bien, porque yo siento que, que, ay, no sé cómo lo voy a decir, yo siento que a veces estamos mal, pues, así como que queremos, correr antes de caminar, no sé, no sé si a alguien le caiga mal el comentario, pero yo siento que primero es empezarles caminando, pero es empezar todo un proceso, o sea, no es decir, ya, ya de la trompeta me voy, a tocar, boom, 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 ya me voy, no, hay que empezarles, y esa es ahorita una meta que tengo, enseñarles de, desde la base, de hecho, estamos metiendo clases de rítmica y métrica antes del solfeo, para que aprendan a, a, como a tener un poquito más de sentido, de la música, y cosas, y ahorita es una meta, pero claro que tengo en mi cabeza, que la voy a cumplir otra meta, de abrir un poquito de camino a las, en México, pues, abrir un poquito de camino a, pues, a las mujeres que, que se llaman normal, yo creo que ya estamos un poquito normalizando el que ande mujeres, pero a veces no, a veces, no, no está tan normal, pero yo sí quisiera que, que, que se viera normal, que pueda entrar una mujer a cualquier banda, y que se vea, ojalá, lo, lo voy a lograr, yo sé que lo voy a lograr preparándome más, pero yo sé que, que se puede lograr. No, la neta, pues, se mira también, pues, aquí en los deportes, yo vivo en Estados Unidos, ya a veces empiezan a entrar mujeres, ya sea de, de referees, ya sea en la NFL, en la NBA, edad, entonces, pues, un trabajo de un hombre, también se puede hacer una mujer, y pues, en una banda grande, pues, también puede entrar una mujer, ¿por qué no? Si, si desempeña bien el instrumento, si está metiendo emoción, pues, ¿por qué no? Y, pues, a ver qué banda va a ser la primera, ¿verdad?, que, que haga eso, la banda de renombre, ¿verdad?, pero, pues, ahí vamos a ver en el futuro, ojalá que seas tú una de las primeras, y la neta, irá, se respeta mucho, y yo entiendo eso de los murrillos, pues, de que hoy en día, yo creo que lo que pasa es que hay tanta información, como ven tantos videos, ellos ya quieren llegar a eso, quieren, no, ya quiero tocar como ese, ya quiero tocar como ese, y antes uno no tenía tanto eso de mirar, tantos arroleros, teníamos que escuchar, y como que había un poco más de proceso, ¿no?, y lo poquito que tenías de información, como que lo, lo, lo desarrollabas más, y como que era más como oro, pues, hoy en día los, los chavalos ya, no, ya quiero aprender esta rola, y pues, sí te entiendo que dices, no, pues, tienes que aprender a solfear, porque si te enseño la canción, te estoy haciendo un mal servicio, porque ya cuando entes una banda, que andas ahí mileteando, te dicen esta rola y te cambian de tono, ¿cómo le vas a hacer si no sabes solfear? Igual de tableros, ¿cómo le vas a hacer si te cambian de ritmo? Te dicen, hey, más lento, más rápido, acá, si no sabes las bases, no vas a poder desempeñar bien el trabajo, ¿verdad? Yo siempre les digo, siempre que me dicen, eh, Magui, ¿cuándo vamos a ver la siguiente canción? Y cuando pasemos esta, no sé qué, ya queremos otra, no sé, y les digo, ok, te la voy a dar a ti, nomás no le digas a nadie que yo te enseñé, me llevo muy bien con los niños, me llevo muy bien con ellos, de hecho no son tan niños, tienen como de unos, como de tres a los veinte, ya, 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 son jóvenes, sí, sí, hay uno que otro más pequeñito, pero ya son, ya, ya un poquito, ya, 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 ya andan ahí, ya tienen, ya tenemos como un año y medio, ya tenemos ya, ya van ahí aprendiendo algo. No, chingón, y se me hace eso bien chingón también, que quieras poner, pues, el nombre de la banda en alto, también poner, pues, las mujeres, en la banda en alto, eso se respeta mucho, yo también cuando empecé este canal, yo quise, pues, ponerle más nombre a lo que hacen los banderos, o sea, yo sé que en vez en la banda, pues, metes cosas y no tienen nombre, y hay otros géneros que, pues, pues, miran a la banda y dicen, no, esos percusionistas ni saben lo que están haciendo, o tocan bien rápido, o tocan nomás bien ruidoso, y la neta, hay mucho talento en la banda, y, pues, uno como percusionista, o, si tienes la posibilidad de hacerlo, de enseñar a las nuevas generaciones, pues, hay que hacerlo, y se me hace bien chingón lo que está haciendo, pues, ahí en Guanajuato, ojalá, pues, después puedas abrir una escuela, ya en una ciudad más grande, quizá, pues, hay muchas cosas que se pueden hacer, también incluso este, Carlos Ruiz, no sé si lo conoces de, colegas drums, ¿verdad? Que ya, ya está expandiendo su escuela, y eso se me hace una chulada, que para las nuevas generaciones puedan, pues, aprender bien el instrumento, ¿no? Sí, tengo pensado, ojalá pronto pueda ir a, ahí también, yo soy, yo con quien puedo tener, tengo la oportunidad de tomar una clase, me voy y la tomo, pero ahorita que mencionabas, me hiciste recordar que, que yo viví por, yo viví eso, cuando estaba yo en la, en la banda, del ejército me pasó mucho, que, que siempre fui como, la que tocaba banda, no sé si me explico, porque, sí, 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 hay puro, no puro, pero hay músico, músico, que es que, tiene su licenciatura, yo tengo mi carrera técnica de músico, solamente puedes entrar siendo músico, o sea, teniendo tu, tu, tu título que eres algo de músico, entonces, como que, no sé por qué la gente que, que siente, o que sí sabe un poquito más, siempre como que, hace menos la banda, como que dice, la banda nada más ocupa fuerte y feo, con doble de fe dicen ellos, y a lo mejor sí, a lo mejor sí tienen algo de razón, porque yo siento que la banda es algo fácil de aprender, o sea, no fácil, pero, si hay otros géneros que necesitas un poquito más, matiz, cosas así, que sí ocupan, pero siento que la banda es muy bonita, no estoy diciendo, es preciosa la banda, pero, ocupa, sí ocupa fuerza, y a lo mejor es de los géneros que, que no ocupa tanta atención, pero, bueno, como que siempre, seguido ahí en esa banda tocábamos música sinaloense, entonces, como que siempre era, yo, yo la tocaba, yo la tocaba, y como que siempre me decían, pues tú que eres la que tocas la banda, porque la mayoría tocaban batería, y tocaban en, pues en otro grupo, nunca banda, pues como que siempre fue así, como que la banda era algo malo para ellos, o que, sí, sentían que ser músico de banda, era como que estar más abajo, más abajo que ellos, y a mí, me da mucho coraje que alguien piense eso, hasta soy capaz de pelearme con quien sea, porque me encanta pelearme, aparte, de hecho tuve, tuve un, te estoy, no lo subí nada más, porque no me quise ver mala onda, pero lo subí a mi estado en WhatsApp, y de un, de un señor que me pone que, que mi banda, este, ¿cómo me puso? mi banda, este, pues diciéndome que del rancho, y que, así fea, y que, que a nadie le gustaba, y me grabé, y yo me grabé con unos billetes, y le dice, sí, yo aquí sufriendo, por mí, jajaja, algún día lo va a subir, pero, sí, sí, no, eso ha pasado desde siempre, desde que empezó la banda, hay, pues yo le he ido libros, de cuando iba empezando, que la miraban, había este término que, decían rascuachismo, o sea, cuando empezaron las bandas en Mazatlán, la miraban así como menos, y todavía eso existe, pues, hay, hay vatos, también a mí, en vez en los comentarios, se ponen, pongo ciertas cosas, no, pues tocas bien, pero te falta estilo, o mira, ese término que dijiste, no es correcto, no sé por qué le llamas cumbia, eso, sí, siempre sienten que uno no está preparado, y digo, ok, pues háblame, o mándame un mensaje, hablamos, y bien, todo bien, no sé, porque te escondes atrás del teclado, me puedes decir esas cosas, pero pues háblame, y hablamos, o sea, yo, no me digo que soy el gran tarolero, pero yo todo lo que toco, te lo puedo explicar, sé qué rudimento estoy metiendo, sé en qué métrica, o sea, y también aparte, yo lo que aprendí, lo aprendí en inglés, entonces tuve que volver a aprenderlo, para explicarlo en español, que es otro pinche rollo, o sea, la música, los términos en inglés y en español, son muy diferentes, no se transfieren, no se traducen tan fácil, pero sí, la neta, sí te entiendo, que te tiren así cosillas, o que hagan la banda, la neta, quisiera yo que tocaran una hora las tarolas, o sea, con los bateristas, o lo que sea que nos tiran, a ver, aviéntate una hora las tarolas, así nomás al chile, a ver cómo, cómo te la avientas, y es que es otro rollo. Pues todo tiene su dificultad, y su parte buena y su parte mala, yo creo que lo único que tenemos que hacer, es respetar lo que toca el baterista, lo que toca el de las congas, cualquier percusionista, pero, y cualquier género, o sea, no se trata de estar viendo a ver quién lo hace más peor, de cada quien, sino que, pues nada más respetar, porque yo me acuerdo que después de que estuve tocando, mucho tiempo percusión en la banda de allá, este, regresarme a la banda sinaloense, para mí fue, ha sido, porque no hace tanto que regresé, tengo como nueve meses, que regresé, pero me acuerdo, los primeros meses estaba horrible, yo terminaba cansada, todo de esto, porque tenía que usar un poquito más de fuerza, afortunadamente, yo siento que ya estoy recuperando la fuerza otra vez, y ya estoy otra vez, teniendo un poquito más de estilo, pero lo perdí todo, como en tres años, perdí todo lo que había hecho, en muchos años. Sí, no, y es neta, eso que dices, puedes respetar otros géneros, incluso aquí hemos invitado a varios bateristas, a mí me gusta hablar con diferentes percusionistas, no, no más el género de banda, pues hemos invitado como, Albertito Torres Cano, de Cristian Nodal, le da, pues ando y nos hablo, Carlos Ruiz, que él también, pues empezó la tambora, y todo ese rollo, yo aprendo de todos, o sea, todos los géneros son bien bonitos, y se tiene que respetar, y también ahorita, pues lo que hablas, la tarola a la batería, yo lo miro como dos instrumentos diferentes, o sea, son parches, pero son la condición, si tocas batería por un año, y de repente te vienes que hacer la tarola, tienes que hacer cosas para acondicionarte a la tarola, porque si no te vas a cansar, y olvídate, las ampollas, como dicen los brazos, te empiezan a oler, quieras o no, si es un instrumento pesado. Sí, de hecho, ahorita que me decían en el de varios géneros, yo admiro también muchísimo, a mí me gusta mucho la salsa, no, no, me gusta la banda, y me gusta escuchar banda, yo siento que me obligué mucho a que me lo pueda gustar la banda, porque tuve la época como de la prepa, estoy hablando como de la prepa, que no escuchaba mucha banda, porque pues mis amigos no escuchaban banda, y yo no quería estar fuera de la onda, pero me encanta la banda, escuchaba mucho, no sé, rap en español, ska, un ritmo que es por acá, y estaba muy, mucho de eso, y ahorita me gusta mucho, tengo muchos años que me gusta mucho la salsa, me gusta mucho la salsa, de hecho, yo creo que es de mi música favorita, no digo que la banda no, también la música de banda me encanta, porque siento que, si no escucho banda, no puedo ser una persona que toque banda, o sea, yo he escuchado muchos comentarios que, de músicos de banda, que dicen, pero yo, a mí no me gusta la banda, yo, entonces, no toques banda, porque, se necesita, escuchar mucha banda, y saber qué es lo que está tocando, alguien de una banda, para, tener sentido, y todo eso, y a mí me encanta, por ejemplo, un baterista que se llama, Jesse Caraballo, que es el de, Marc Anthony, ay, yo, yo escucho a ese señor, y, me vuelvo, me gustan mucho, después, percusionistas de salsa, que, que eso, y, también, yo creo que es, en su, en su, la mayoría del tiempo, escucho, eso, cuando, cuando puedo. Sí, no, y luego esos bateristas, la neta, la independencia que tienen, o sea, para, lo que están haciendo, no manches, es otro rollo, y luego también, pues la música así, de salsa, el campaneo que avientan, los congueros, los timbaleros, todo ese, es otro rollo que te contagia, o sea, y de ahí, yo aprendí un chingo de cosas, la neta, a mí me encanta también, mucho ese género, los percusionistas, son otro pinche rollo. Sí, a mí me gustaría, también meterle un poquito, pero, como que siempre, en la banda, ahorita, en la mexicana, mi hermano mayor, voy a hablar de él, porque seguramente me está viendo, siempre nos da, siempre nos ha dicho, que la banda es limpia, y que hay que tocar como está, y entonces, como que he crecido, con eso, con ese consejo, de tocar la banda, fallé mucho tiempo, cuando empezaba, yo escuchaba, a mucho, mucho, ¿cómo lo llamaré? Escuchaba mucho tarolero, que le metía por todos lados, remates, y cosas así, platillazos, y ya, ya, de tiempos, cosas así, entonces, duré algunos años, tocando así, toqué con algunas bandas de aquí, de los alrededores, y, y, tocaba así, así, así tocaba, yo siento que ahorita, que ya, toco otra vez banda, ya estoy tratando de tocar, un poquito más limpio, más, más rellenar, y un estilo más, más, porque, me gusta, pero porque mi hermano ha andado ahí atrás de mí, y esto sí, y al final así, y luego, ya cuando hago algo así, me dice, escucha la original, pero con enojada, está enojado, escucha la original, y ya, escucha la original, ¿verdad que no lo tiene? no, 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 pues son etapas, y sí te entiendo eso, de que hay mucho percusionista, pues que mete más cosas, pues a Ulises, uno de ellos, el compa Roby, de Guanajuato, que se mete muchas cosas, y, y no digo que son malas, ellos lo tocan bien chingón, en mi respeto, ya lo hemos tenido aquí, hablando con ellos, pero como dices tú, cuando ibas empezando, a desarrollar más el instrumento, en veces, uno como alumno, quizás si no tienes maestros, que de veras están diciendo, como tu carnal, empiezas a querer como imitar el estilo, y quizás no puedes tocar eso todavía, quizás no es tu tiempo, y es bonito, pues llegar a un círculo, y hacer tu propio estilo, a desarrollar tus propias cosas, entonces dices, ahorita estás llegando a una etapa, donde estás metiendo cosas más simples, pero también ya tienes, que cuando ibas empezando, tienes esas ideas ya grabadas, y quizás ahora ya las puedes desarrollar, ya las puedes meter bien, y ya vas creando tu propio estilo. De hecho, mi primer maestro, hacía así, bueno, tuve un maestro que me enseñó la base, cuando estuve en las bandas de aquí, de la aldea, tuve un maestro que me enseñó así, como de este es el ritmo, de sonis, y así, pero después tomé clases particulares, con un señor que se, que era, es más bien todavía, me parece que todavía, era el percusionista de la banda, del estado de Guanajuato, era súper, súper, es más bien, me imagino que ya es más, porque está hablando hace muchos años, es una persona que, que está muy bien preparado, es músico de, de partitura, y es de salsa también, y él me enseñó técnicas, súper buenas, yo creo que, a él le debo también mucho, me enseñó, ¿por qué? porque yo aprendí, más bien, mal, se puede decir, porque nadie me dijo, cómo se debe de agarrar la baqueta, qué golpear, cómo, o sea, todo, me dijeron así, como agarra las baquetas, pégale, entonces, ya cuando estuve con, con este maestro, él me enseñó a agarrar la baqueta, ya tenía como unos dos o tres años tocando, y, y, y yo quería entrar a, a la banda municipal de León, entonces, tenía como 17 años, y podía entrar hasta los 18, pero ya quería estar, este, pues ya quería tener unos años de preparación, para poder estar, él me enseñó a leer partituras de percusiones, cosas así, pues, yo ya sabía un poco, pero él me ayudó demasiado a, a técnicas, porque a veces, sinceramente, yo siento que, que, que es casi siempre, la mayoría de las veces, te dicen, ahí están las baquetas, agárralas, y pégale, ese es el ritmo, ahí sabe qué, y ahí pégale, el de Ayudana, que te dice, con esta, tienes más fuerza, o agárrala así, o apriétala así, o no te vas a apretar, o el redobre te va a salir más fácil así, y por eso, luego desarrollamos, como técnicas, donde estamos todos tensos, así, tocando todo, ajá. No, se me hace bien chingón, y si se nota, pues, tu técnica, o sea, también, el modo de cómo levantas las baquetas, hay mucho tablero, que a veces, cuando no está experimentado, le está pegando así para abajo, y tú tienes, pues, esa técnica de subir, ¿verdad? En el inglés le llamamos un legado stroke, que es un golpe para arriba, y con el mismo golpe que das, te va guiando el otro, ¿verdad? Entonces, es una técnica que es desarrollada, y se nota en tu tocar. También hay muchos, nuevos que dicen, ok, el campaneo, ¿verdad? Si estás tocando una cumbia, estás tocando aquí, el cencerro, hay algunos estudiantes, que están levantando mucho la mano, y digo, a mis estudiantes, yo les digo, mira, la mano, déjala ahí, nomás con la muñeca, un golpe, porque cuando empiezas a tocar cumbias más rápidas, si levantas la mano, vas a caer a destiempo, no vas a caer bien. Entonces, esas son algunas cosas que, pues, muchos alumnos piensan, oh, pues nomás le voy a pegar, o así a lo loco. Y lo primero, pues, lo que aprendes tú en la sinfónica, y todo eso es el sonido, el sonido del tambor, es lo importante. Se me da chingón eso que lo mencionas, pues, yo me imagino que a tus estudiantes, pues, les enseñas técnica, y les va a ayudar mucho, ya estando en las bandas de aquí, pues, para muchos años, que se está chingón. No créate, por ahorita que estábamos mencionando al Robby, cada que subo un video, siempre me regaño por algo. ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué te dice? Hace un poquito subí uno, y me tuvo que regañar, y ya lo subo pensando en eso, ya no falta cuando me llega el mensaje, Margarita, le hiciste esto otra vez, entonces que, y ya le digo, no, te lo juro que la próxima vez, te lo voy a mandar, y ya siempre, ahí tengo buena comunicación con el Robby, pero siempre para, para decirme que, que es lo que ando fallando, y se lo agradezco un montón, porque la verdad, tener un comentario de, de una persona como él, pues para mí es súper bueno, súper bueno, él tiene muy, muy buena técnica, siempre me regaña, estoy aquí, mentaneando, este, balconeando, Robby, para que, no, para que me siga regañando, más bien. No, saludos al compa Robby, la neta, él tiene su estilo único, y la neta, pues, quien le llegue, las cosas que mete, mi respeto para él, fueron los primeros episodios, lo vamos a volver a invitar, ahí vaya, que nos hable más de ahorita, lo que anda haciendo el cabrón. Ey, pero para ti, mira, ¿qué es lo importante de una sección de bases? O sea, cuando estás desarrollando, pues con tu sección, la tambora, o también con las armorilleros, que son algunas cosas que tú estás escuchando, yo sé que, pues eres un músico que respeta mucho, por la música como es, pero para ti, ¿qué es lo importante de la sección de bases? Pues, depende de qué, de qué ritmo sea, ¿no? Si es una ranchera, pues, este, pues que, la, la, perdón, la tuba y la armonía bañan, todos los cambios, ya que ellos llevando bien sus, sus cambios, armonía, todo lo demás fluye, todo lo demás podemos hacer cualquier cosa, y si estamos tocando algo más, de más ritmo, me, sí me es importante, las, las congas, yo creo que, me fijo mucho en eso, porque me hacen, hasta tocar más, más, más tranquila, porque, si va a ir rellenando bien, la, aunque lleve su ritmo base, pero súper rellenito, pues, hasta me da chance de yo ir así tranquila, pero si escucho que las congas van atravesadas, o que no se escuchan, o algo, no toco a gusto, porque siento que no se escucha lleno, o siento que falta algo, siempre es eso, y la verdad ahorita, estoy tocando con, con un muchacho que se enseñó hace bien poquito de la tambora, pero nos agarramos, bien, súper rápido, tiene como unos 17 años, el muchacho es mi sección en la mexicana, y no, no sé, me, él y yo nada más nos vemos, y ya sabemos que, yo siento que parte de esto es que se enseñó conmigo, ah, entonces, como se enseñó conmigo, ya sabe, ya me conoce todo lo que, lo que hago, y ya, ya sabe que, que es lo que, lo que sigue, y es muy importante, además de que me siga el rollo buen, y andamos bailando, uff, ya creo que si lo han visto, por ahí mi historia, sí, 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 no, y es una chulada, pues, que ahí hasta una sección que te sigue, a veces no, pues, sí, sí, porque aprendió contigo, pero hay músicos que ya lo traen, o sea, que ya sienten la música, a mí me he tocado con secciones tamboreros, que la neta, nunca los he tocado con ellos, y una chulada, se siente la chamba, así, bien rápida, ya se va el tiempo, y dices, no, pues, una chulada, y hay personas, pues, es la química, pues, que hay entre músicos, hay veces, hay personas con las que haces el click, y otras, pues, quizá no, y también eso que dices de los congueros, cuando hay un conguero bien perrón, tú nomás saca el campaneo básico, y no, tocas bien a gusto, porque te vuelves tú como, como que eres parte de la audiencia, estás disfrutando lo que está tocando él, entonces tú estás acá nomás rellenando, y es lo bonito, pues, eso, lo que estás diciendo, pues, en la sección de bases, dices, escucha un conguero, voy a respetar lo que está tocando, mi tamborero me está siguiendo a mí, no, pues, es una chulada eso, ¿no? Sí, bien a gusto, yo ahorita siento que, tenía mucho tiempo que, cuando regresaba a la banda, ya tenía algunos años, y ahorita regresé a la banda después, estábamos en plena pandemia, cuando yo regresé a la banda, bueno, como unos dos meses antes regresé, luego me, estuve en la mexicana otra vez, la verdad, nunca dejamos de trabajar, no sé, a lo mejor estuvo mal de nuestra parte, pero pues teníamos que, que trabajar, donde sea, como fuera siempre trabajamos, siempre, si la verdad es que trabajamos un buen, estamos como que, hay puro, puro, puro morrillo, como de 17 a 21, entonces pues andan las quinceañeras, a todo lo que da atrás de ellos, y tocamos un montón, tocamos muchísimo, tocamos muchísimo, y, y me siento muy cómoda, porque, pues son ya muchachos más, más chicos que yo, en su mayoría, y, y me gusta verlos, que tienen un montón de talento, y que se les facilita, a la onda, y, aparte que a mí me gusta ayudarlos, en lo que yo puedo, en lo que se puede, de buena manera, sobre todo, yo he aprendido mucho, he aprendido mucho, me acuerdo que, que, antes de que yo, yo no diera clases, a mí me molestaba, que alguien me preguntara, o que me dijera, oye, enséñame esto, como que yo decía, ay, ay, no, no te voy a ayudar, no te voy a enseñar, y ahora que estoy trabajando con niños, ya me he hecho un poquito más paciente, y decir, oye, qué opinas de esto, o aquí qué es, o esto, y ya, si sé, obviamente si sé, pues ya me gusta ayudarlos, y más, porque sé que, que yo ya, ya pasé por eso, yo siempre he sido bien pregunzona, bien, este, no, a mí me, yo siento una duda, y luego, y luego ando investigando por todos lados, qué es esto, entonces, siento que, que por eso mismo, yo debo de, de ayudar a quien, a quien necesita, porque ya pasa también por eso. Sí, no, se me hace bien chingón también, pues yo también como, pues maestro de estudiando percusiones, aprendes un chingo de los alumnos, como dices tú, te hacen una pregunta, y a veces tú no la sabes, y la vas a la investigas, a mí mucho me mandan videos de otros, hey, ¿qué está haciendo aquí, Junior de Cuisillos? y digo, ay, güey, pues, nunca lo había mirado, pero déjalo, pongo en lento, para de veras poderte explicarte lo que está tocando, y hay veces que, ay, chica, también ese señor, chula, 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 lo tuvimos aquí, fue una de las entrevistas que hice en vivo, porque andaba aquí en Los Ángeles, y una chulada, el Junior, no, ese transmite una emoción por ese instrumento, no, hombre, saludos, he compartido el escenario con él, y como dos o tres veces, y me prestó sus tarolas, las dos o dos veces, me las, ya tenía todo acomodado, no sé qué, y luego me dice, pues, ahí toca con esas, y yo le digo, pues, es que yo no sé usar todo eso, los tos, los salseros, no, y me dice, pégale a lo que puedes, ay, pégale bien tranquilo, y no, pues, y me dan buena onda, toqué con sus cosas, ya van como dos veces que toco, ahí con sus cosas. No, chulada el compa Junior. Oye, cuando subes tú al enseñar, o haces calentamientos, o tienes una rutina de ejercicios, o cuáles ejercicios haces cuando, pues, no estás en el escenario, y cosas así. Sinceramente, cuando toco, pues, que voy a tocar, este, en el escenario, por ejemplo, cuando tenemos algunas horas de viaje, y que te vamos a llegar a tocar, pues, sí me voy en el camino calentando, y así, pero también, voy a decir sinceramente, como ahorita que, que estamos tocando por aquí, y nos vamos, pues, ya me voy, y llego a tocar a veces, no caliento, no es muy, no caliento muy seguido, pero, pero, como cuando tengo más tiempo, y así, pues, es que yo siento que depende, cómo se, se ajuste la toca, por ejemplo, aquí nos vamos, y nos citan una hora antes, entonces, pues, ya nomás es como el transcurso de, de, del camino, y a veces no hay mucho tiempo, pero como cuando, cuando voy a tocar más lejos, lleno, sí, sí caliento mucho, sí, y aparte practico mucho toda la semana, porque tengo las clases con los niños, toco entre semana, ah, ok, nunca es así como que deje de tocar una semana, nunca, se me hace que nunca he dejado de tocar una semana, de agarrar unas vaquetas, pero la semana me parece que no, sí, no, está chingón, la neta, tienen las vaquetas, y es algo que hablamos con tu, con tu carnal, es algo que nos dijo, yo creo que a veces, como dices, como tú siendo maestra de música, a veces se te hace malo decir, no caliento, porque les quieres inculcar a los estudiantes que calienten, y eso y lo otro, pero algo que nos dijo, que hay en veces, que tienes que deberás dejar el instrumento por un día o dos, y olvidarte, más con el estrés, si tienes tantas chambas, y los músculos también, de tanta presión que le metes, hay en veces que sí las tienes que dejar, y uno como maestro, a veces no quieres decirlo, porque los estudiantes lo van a decir, no, pues dijo mi maestro que no estudiara, y ahí lo dejo, pues sí te entiendo, y luego dice Alfredo, es bien traumado, es bien perfeccionista, y todo quiere vivir en mí, pero con él mismo, o sea, yo considero que, con nosotros somos cuatro hermanos músicos, somos tres y él, y con nosotros siempre ha sido más duro, no digo que te lo odio, y así te lo voy a bloquear ahorita, de todas mis redes sociales, no, pero siempre ha sido como que más, nos exige de más, pues a nosotros, nos ha servido de mucho, porque pues, nos ha ido bien a los cuatro, pues afortunadamente vivimos de la música, y yo creo que eso fue para mí un sueño, y lo escuché algún día de él, o sea, de alguien cercano a mí, porque se me quedó muy maricado, siempre decía él también, que era muy bueno vivir de la música, vivir de eso, y yo siento que nosotros no hemos logrado, somos cuatro hermanos, y a los cuatro nos ha ido, no quiero decir que es súper bien, porque andamos en el camino, ¿verdad? pero la verdad es que nos ha ido muy bien a los cuatro, y andamos, pues la verdad mis hermanos son una chulada de músicos, y de personas más que nada, yo siento que mi mamá siempre se encargó, aparte de decirnos estudias, se encargó de darnos buenos consejos, y nos daba uno muy seguido, hasta la fecha, siempre nos dice, no tengan miedo, no tengan miedo, siempre nos dice, no tengan miedo, y haz lo que tú quieras hacer, para que estés feliz, es lo que, yo creo que rápido, todos los días de la vida, nos ha dicho que, que siempre hagamos lo que queremos hacer, para estar felices con nosotros, y yo siento, que de ahí salió el alma soñadora, de todos hermanos, es como que siempre, seguimos el consejo de, de aventarnos pues, de aventarnos alrededor, a ver qué pasa, si no que chulada, si no estaba hablando, pues si siendo como, no es el mayor hermano, es el mayor hermano músico, pero si no estaba hablando mucho de ustedes, y pues, yo creo que todo eso que les enseñaba, era porque pues, los quería mucho, y quería que pues desempeñaran, lo que él lo obsesiona, ese instrumento, lo tiene siempre, las 24 horas, yo creo que nunca apaga ese switch, de la música, como que siempre, a cada rato está él, pensando en la música, y pues es bonito, también ahí cuando escucha la entrevista, nos habla de sus planes, de cosas que él tiene en el futuro, y la verdad es un chulada, pues respeta mucho, los respeta mucho a ustedes, y los quiere un chingo, oye ahorita, que estamos hablando, de que cuando tocas así con Junior, que te dejó usar sus tarolas, ¿cuál es tu equipo favorito, tu tarola favorita, con qué tocas a gusto? Traigo ahorita una looping, que la verdad me gustó un montón, el sonido, me gusta muchísimo, el sonido que saca, me gustó, porque saca un sonido, como que la puedes afinar, y que saca un sonido, tronadito, me dice mi hermano, ¿qué serie es? Ay me dice, es que es bien vieja, está muy viejita, pero suena, ese es este, es de, de Farchi 14, y de, como de 6.5, y creo que sí, y de timbales traigo los, Tito Puente, el clásico, traigo estos, y traigo, a custom, los platillos, traigo 14, en el contratiempo, y 24, en el de remate, de Sincerros, uso los DSA, de aquí se me hace, que es mexicana esa, ¿no? Sí, es de SSA, sí, sí. Ajá, es mexicana, y, y qué más, y nada más, ¿verdad? ¿Y tus parches, qué usas de los parches, qué te gusta usar? Ah, uso, el remate es muy bueno, es un, tiene un sonido muy bueno, pero yo normalmente uso, del que se llama Corello, es un, me gusta más con el, es mexicano, y lo uso mucho, porque yo lo vendo, entonces, como que, pierda la credibilidad, si no lo uso yo, aparte de que, sí me, sí me, sí me gusta un montón el sonido, cómo, cómo lo, cómo sale, me gusta mucho ese, ese parche, nada más que no sé, como que, a lo mejor, a muchos, yo siento que muchos han de decir, ay, ese parche, no sé, a lo mejor, porque la verdad, no está tan caro, yo siento que han de decir, no es tan bueno, pero a mí me gusta mucho el sonido, y con eso, no, yo siento que es bueno, yo siento que tiene muy buen sonido, ese parche, no, el corelo yo no lo manejo, pero hemos tenido aquí taroleros, hay un tarolero, pues viejo de mojurito, se llama el colorado, que toca en una banda, pues en mojurito, tocaban los, la Santa Rosa, y, pues le ayuda mucho a los hermanos rubios, él usaba mucho el corelo, pues se le hacía muy blandito, pero él siempre, pues corelo, corelo, y hay muchos percusionistas que sí lo usan, quizá nomás en la tarola, o algunos, pues en el timbal 15, es que parches, a mí no me gustan también las personas que se aferran, o sea, mucho Evans, a mí me gusta el Evans, por cómo está hecho, y el material y todo, pero lo bonito es calar diferentes, el Aquarian también es bueno, o sea, hay de muchos, y lo bueno es calar, bueno, no sé, en las tarolas de allá de Guadalajara, allá traigo, el Aquarian, ya, ok, y algo que tiene dos equipos, entonces, pero también, tienes a Tito Puente allá, o has manejado los Prestige, también son son iguales, son iguales, son iguales, ok, si, no, el Aquarian también, sí, sí se respeta eso, ¿qué más de, pues no has metido Toms, no has metido Salsero, ¿no quieres cargar con tanto tilichero, o si has metido eso? No sé, no estoy muy segura todavía de meterle Toms, pero, lo voy a considerar un día de estos, pero no, aparte, necesito preparar un poquito, mínimo, lo básico, no sé usarlo, la verdad, sí, no, es que después, te entra el espinita, si lo quieres meter, pero, yo creo que, dentro de lo bueno y lo malo, es que en veces, si los llevas, como que te sientes forzado a usarlo, dices, pues ya los cargué, los tengo que usar, y en vez de la canción, quizá ni los requiera, nada, nomás, pues si siento yo como las románticas, o en alguna cumbia, pero no, cargas tanto tilichero, y dicen, no, pues ya lo tengo que usar. No, bueno, y luego acá, con la banda de acá, que tenemos, siempre trabajo, pero, dos horas aquí, tres acá, una acá, no sé qué, siempre tenemos como que varios, en varios lados, y imagínate para traerlos en una y la otra, y, ay, no, no, no me creo que a pasar, sí, mi respeto es para el compa Robio, también, ¿cómo se llama este, el panchillo, de Punto Medio, de Culiacán, que también carga, pues él toca en una banda, pues, que es así, pues versátil, y tiene que cargar otra tarola, pero pues ahí ya tienen secres, y gente que le ayuda, es lo bonito, oye, mira, Maggie, un consejo para un morro que vaya empezando, o una morrilla que admire tu estilo, ¿qué es un consejo que tú le darías? Pues, el consejo de musical, yo le, le recomiendo el consejo, le sugiero que se preparen muy bien, para, para, pues, para, para no sentirse inseguro, para no sentirse insegura, inseguro, porque si tiene la seguridad, la seguridad de que sabes hacer algo, lo haces más bonito, lo disfrutas más, y, y, se siente, pues, yo siento que la seguridad en, en, en ti mismo, pero sobre todo, seguridad en que sabes lo que estás haciendo, te, te da mucha calma, y, 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 en eso se basa como todo lo que estás tocando, y todo lo que, si tienes seguridad, puedes hacer todo, puedes hacer eso, y un consejo, este, personal, es que, que le echen muchas ganas, y que la verdad no es fácil, la, la vida del músico, el, el trabajar en, en, como músico, porque siempre ha sido mal visto, como, pues, la gente piensa que, somos músicos, y que no, no vamos a lograr nada, es el, la, siempre es como que la visión de los demás, y yo siento que, yo siempre me propuse que iba a vivir de la música, y que iba a vivir bien, y la verdad es que lo estoy consiguiendo, lo he logrado, a lo largo de, de la carrera corta que tengo, siempre lo he logrado, y yo siento que si se puede, hay que echarle ganas, y, 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 puro para arriba. No, chulada, la neta, si eres un ejemplo a seguir, y más, pues, como desempeñas tu, en el instrumento de las tarolas, yo sé que, pues, para muchas morrillas, también para que se empiecen a animar, o no, no más morrillas, pues, va a todos, te da morrillos que, que tienen esas ansias, o sea, hay veces que uno, escuchas a viejones que dicen, no, yo siempre quise tocar, ¿verdad? Entonces, pues, que se quiten esa espina, que se avienten, como dices, que se preparen, porque la música, pues, es pesada, en general la gente piensa, no, pues, son músicos, nomás son borrachos, o nomás vienen por comida, pero, pues, es un trabajo que uno está desarrollando, igual como todas las personas, y no, la nota. y también que aprovechen, que pueden, pueden, pueden andarte borrachos, y andando ahí. No, hombre, que no te oigan. No, pero un gustazo tenerte aquí, Maggie, la neta, es un ejemplo a seguir, y hay para la gente que te siga en redes, que te siga viendo los videos, y, pues, un gustazo tenerte aquí, ya sé que tienes que ir a chambear ahorita, pero, la neta, un gustazo. No, muchísimas gracias a ustedes por, pues, por tomarme en cuenta en su canal tan, tan, tan importante, me hacen sentir muy bien, y, y me hacen sentir que algo hecho bien, ojalá que, que así siga, y, hay que echarle ganas a todos, también a ustedes, pero siga yendo muy bien en su canal, y, aquí estamos para cualquier cosa, ojalá que, que salga algo bueno de esto, y de todo lo que venga. No, chulada, y también, si algún día, pues, andan acá por Los Ángeles, ya sabes, aquí tienes tu casa, para echar unos ritmazos, o lo que sea, cuando agarren visa, lo que sea, pero muchas gracias a todos los que siguen aquí, suscribiendo el podcast, Taroleando, ahí estamos viejones. Bueno, pues, eso fue otro episodio más, aquí en Taroleando, el único podcast dedicado a la percusión, del género de banda, aquí, donde tarolas, más hablando, equivale a Taroleando, si tienes cualquier pregunta, nos puedes mandar un mensaje directo, ahí por Facebook, diagonal taroleando, o por Instagram, arroba taroleando punto IG, también si tienes más preguntas, sobre los videos tutoriales, o las clases privadas, que ya ofrecemos, nos puedes mandar un correo electrónico, ahí directamente, a taroleando arroba gmail punto com, o síguenos, ahí en la página oficial, taroleando punto com, y si tienes cualquier sugerencia, o cualquier cosa, que te haya gustado el video, déjanos saber aquí, en el comentario, si nos miras aquí por YouTube, o las plataformas de audio, de veras, los leemos todos, y nos ayuda mucho a nosotros, para agarrar más ideas, y conocer más de otros percusionistas, ya sea de otras regiones, pero seguimos aquí, echando un chingo de ganas, con el podcast Taroleando, ahí estamos.